familia de regreso a menú criollo goya yo me siento tan privilegiada de estar sentada al lado de un gran chef puertorriqueño un privilegio de tener esta conversación con el gran willow benet gracias por estar aquí en menú criollo goya el placer es mí igualmente casi 40 años de carrera qué pasa por tu mente willow pues no sé cómo mantenerse relevante a través del tiempo cómo ser parte de lo que está pasando en el mundo gastronómico cómo servir a los clientes de acuerdo a la evolución de sus gustos y comportamientos entre otras cosas más de prácticamente 28 años con el éxito de picayo ahora traes un concepto diferente al área de guaynabo más para los locos háblame de willow eatery and bar mira willow eatery and bar como bien dices en guaynabo estamos aquí localizados en san patricio galería y es un concepto que propone en diferentes cosas para diferentes personas puedes venir y tenemos una tienda de grab and go donde te puedes llevar comida para calentar en tu casa puedes comerte un hot dog citó soy fan de hot dogs y tengo uno muy bueno también entonces tenemos también un food bar donde puedes pasar de 11 a 3 de la tarde y hay comida caliente que puede ser desde arroz con habichuela y carne o puede ser quinoa tofu y una cantidad de otras cosas y también tenemos una estación de café con café alto grande donde puedes degustar café y pastries pequeños para complementar esa experiencia luego de esa tienda está el restaurante que es donde estamos nosotros ahora sentados y el restaurante es un restaurante casual pero que tiene una oferta bien amplia tú puedes ir desde como digo yo desde yuca chips hasta foie gras y todo entre medio tenemos una barra bien amplia y puedes dejar y también lo mismo ir desde tragos sencillos de pues nada un cuba libre por decir algo hasta tragos de mixología moderna y todo ese tipo de cosas hablando de la comida sabe que aquí se viene a comer rico háblame del variado menú que tienes tanto en la parte más casual como en el restaurante pues mira en la parte de grab and go que son los alimentos ya full totalmente preparados y cocidos que están intencionados para que te lo lleves tanto sea para tu casa o si estás encargado de alguien a quien tienes que llevarle comida o si tienes lancha te lo puedes llevar y así por el estilo una cantidad de otras cosas pues ahí hay desde arroz blanco que yo sé que mucha gente lo sabe hacer este cuando lo calientas te va a quedar espectacular como si lo hubieses hecho pues arroz blanco arroz guisado viandas majadas papas majadas ensalada de codito ensalada de papas tiene por ejemplo quinoa preparada tienes por ejemplo en la parte de las proteínas hay corn beef de posta picadillo hay por ejemplo jarretes de cerdo hemos tenido sobuco hay viste encebollado hay pull pork hay costillas de cerdo en fin una cantidad de cosas hay otra sección donde por ejemplo ensaladillas como pues cabeche de 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 gandures hay ensalada de crab y hay dips hay por ejemplo una cantidad de otras cosas que responden a vamos a hacer un barbecue en tu casa pues hay salsas que todo lo que tienes que hacer es calentarla para complementar un pedazo de carne y eso está en el grab and go eso está todo lo que dices todo esto es increíble y entonces en el área del restaurante en el área del restaurante por ejemplo tienes un menú que va desde yuca chips tenemos por ejemplo tablitas de paté tablitas de jamones tablitas de por ejemplo quesos hay platos de los que todo el mundo nos conoce tenemos pegaditos hay por ejemplo risottos hay mac and cheese con salmorejo hay foie gras con amarillo hay una cantidad de bolitas de queso alcapurras de huella entonces todo eso es el lado de las cosas de picar como quien dice al otro lado pues hay proteínas como por ejemplo pues nuestro bistec cebollado que es el plato que más que más vende de todo y hay pues pechuga de pato con gastrica hay una cantidad de otras cosas donde hay pescados hay swordfish hay salmones hay bacalao así por el estilo hay que darse la vuelta específicamente dónde están localizados para que el público claro sepa dónde están mira estamos localizados en en galería san patricio en que es donde está la torre de t-mobile pues en la parte de abajo y entonces ahí estamos abiertos de lunes a sábado el restaurante abre de 11 de la mañana a 10 de la noche lunes a jueves y viernes y sábado estamos hasta las 11 esos son los horarios de arranque a lo mejor esas cosas van cambiando seguro hay otras horas pues las atendemos la tienda como tal abre a las nueve de la mañana que puedes arrancar ahí con café o toda la estantería del grab and go que te mencionaba o el café y el carro de hot dog también abre a las nueve de la mañana así que si quiere desayunar exactamente usted no tiene excusa pero también vas a estar participando con nosotros en el festival culinario de goya hablame de esto un año más ahí ya tú sabes que solidarizado con los amigos de goya y siempre pues deseoso de que el día llegue porque se conoce mucho talento nuevo desplegando una cantidad de talentos en la en la competencia así es que siempre es un placer ready señores 10 de marzo en los predios de goya en bayamón actividades como artesanía va a haber bingo para los niños también que de repente usted piensa hay que voy a hacer con los nenes llévese los muchachos que le va a pasar de show es el domingo 10 de marzo en los predios de goya en bayamón y usted no se vaya porque al regreso la chef angia va a estar hablando de una fusión que usted no se puede perder además la segunda parte de escápate aquí en menú criollo goya gracias a ti siempre